Muy buenos días, estamos aquí en el taller de la vinatería Yañed y este es nuestro horario especial de diciembre. Ya sabéis, en diciembre hacemos un horario mucho más amplio. Abrimos todos los días, todos los días festivos y no festivos, todos los días, de diez y media hasta las dos y media. Y luego abriremos desde las cuatro de la tarde hasta las ocho y media. Pero además de eso, los sábados y los domingos y los días de fiesta abriremos a las diez de la mañana hasta las dos y media y luego abriremos desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche. Bueno, y mucho más rato que vamos a estar, ya te lo digo yo. Así que estaremos aquí en el taller de la vinatería Yañed en Madre, Sacramento número 11 en Zaragoza, España y disfrutaremos de vosotros, de nuestros vinos, los destilados, las cervezas, la gastronomía, los regalos, las cosas. Y aquí estamos, aquí estamos, con muchísimas ganas de atenderos, de serviros, de compartir con vosotros estos días como hemos hecho desde 1953 aquí en Madre, Sacramento, antes en el 16, ahora en número 11, Zaragoza, España. Madre, Sacramento, número 11, Zaragoza, España, la vinatería y el taller Yañed, horario especial de diciembre. Abrimos todos los días. A vuestro servicio. Gracias. Gracias. Gracias.